Nosotros queremos que no haya ningún conflicto, queremos que el transporte público en su conjunto esté en armonía, funcione, que sea que haya mejor la atención al turista, que capacita más al conductor que trae transporte público aquí en el Estado y sobre todo este destino que es Mazatlán, a eso le apostamos y que este problema se pueda ya definir, resolver mejor dicho. Nosotros suponemos que con la implicación amplia que le dimos ayer a ellos, a la parte del Consejo de Administración de Atamsa, yo fui que les pedí que valoraran la propuesta del gobierno del Estado, que no queríamos tener problemas, fue muy claro. No tenemos que irnos con documentos legales y están los tribunales para que lo hagan, no hay ningún problema, pero que no hayan alturismo en la imagen del puerto, fuimos muy claros con ellos. Claro, tenemos que estar en consecuencia, como órgano rector del Estado del Transporte, yo estoy obligado como cabeza de grupo a venir a dialogar y también a imponer la ley, no me queda de otra. Que quede muy claro, el gobierno del Estado no tiene ninguna injerencia ni para un lado ni para el otro, simplemente que se aplique la ley y los acuerdos que firmaron. Bueno, ya nosotros veríamos en consecuencia qué proceder, sí tenemos que actuar en consecuencia. Eso no se negocia. No se negocia, claro que por supuesto que no. Gracias. 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 Gracias.